Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras. Muy variados, como lo son el tiquete estudiantil, la ruta cultural y artesanal de nuestro municipio, el programa de alimentación escolar y, como siempre, nuestro personaje inspirador, entre otros. Claro que sí, así que pónganse cómodos porque de esa manera arrancamos, tú nos inspiras. ¡Suscríbete al canal! Hoy queremos compartir con todos ustedes uno de los esfuerzos que hace la Secretaría de Educación y Cultura para mejorar la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes guarneños. Claro que sí, estamos hablando del programa de tiquetes estudiantiles. Este beneficio se le entrega aproximadamente a 1.447 jóvenes de la zona urbana y rural. Y funciona de la siguiente manera, mensualmente a cada uno de ellos se les entrega una cantidad de tiquetes. Luego, cuando están en el bus, se les entrega su tiquete y una módica cantidad de dinero a cada uno de los conductores. De esa manera, Majo, estamos contribuyendo también a la mejora de la calidad de vida de cada uno de los estudiantes y, por supuesto, de sus familias. Es un esfuerzo, Dani, que además de mejorar la calidad educativa, evita la decepción estudiantil. Entonces, los invitamos a ver esta nota de tiquetes estudiantiles. Cuando empecé a ir a la universidad, me quedaba muy difícil, ya que nosotros, yo vivo aquí en el municipio de Guarnes, en el pueblo, pero el transporte de todos los días, con los pasajes tan caros, se iba haciendo una dificultad. Llegué a pensar en irme a vivir a Medellín, pero no tenía como los suficientes recursos económicos como para un alquiler o algo así parecido. Cuando, por medio de la radio de aquí de Guarnes, me di cuenta de los tiquetes escolares, ahí fue cuando yo empecé a mandar la papelería, afortunadamente salí beneficiado y desde que empecé a estudiar, desde el primer semestre, me han estado dando la dotación de tiquetes escolares y la verdad ha sido una gran ayuda porque, pues, primero rebaja más del 50% de lo que es el pasaje de aquí de Guarnes a Medellín. Incluso a mí a veces no me da para, pues, para pagar un pasaje hasta Río Negro. Y más porque a nosotros nos toca coger dos carros, o sea, la chiva y el bus. Y uno a veces no tiene para el pasaje. Entonces me parece genial esta iniciativa, además porque es muy cómodo. Uno a veces no puede trabajar los fines de semana y así para sostenerse uno en la universidad le queda mucho más fácil. Ellos se sienten muy agradecidos con la comunidad, con el municipio, con la Secretaría de Educación por estarles brindando este beneficio a todos los jóvenes y niños del municipio. Los tiquetes me benefician mucho porque viajo hacia Río Negro y además es un aporte más porque en la casa solo trabaja mi papá y yo no trabajo en estos momentos porque no me da el horario. Y me siento muy agradecida con el municipio por brindarnos este apoyo ya que con esto podemos salir adelante. Es un recurso demasiado grande y nos ahorramos mucho dinero. Majo, hablando de educación, uno de estos programas que son muy, muy importantes es el PAE, el Programa de Alimentación Escolar. De esta manera también estamos garantizando que los más pequeños tengan una mejor calidad educativa. Además, pues porque, como dice el dicho, barriguita es llena corazón contento y pues el que está llenito aprende más. Así es, Daniel. Es importante resaltar que este programa está dirigido a niños, niñas y adolescentes que estén matriculados en instituciones oficiales de nuestro municipio, tanto de la zona rural como urbana. La Administración Municipal está invirtiendo aproximadamente mil millones de pesos para contribuir precisamente a lo que decíamos ahorita, la calidad de vida de cada uno de estos pequeños en las instituciones educativas. Así que los invitamos a ver la nota en lo que consiste el Programa de Alimentación Escolar PAE. Me siento muy contenta porque es una ayuda que tenemos nosotros como estudiantes porque hay muchos que no tenemos el recurso económico para eso. Entonces, es algo que nos ayuda mucho. Las señoras cocinan muy rico, nos dan comida muy rica. Todos los días cambian el menú y la verdad es algo que a muchos estudiantes nos alegran y nos favorecen el alma porque muchos no traemos lonchera, entonces eso como que nos ayuda mucho. Y la experiencia del restaurante ha sido una experiencia muy, muy buena para todos, no solo para mí. Porque yo sé que a muchas personas el restaurante les puede servir demasiado. Los niños acá son muy educados, muy agradecidos, comen súper bien. Gracias a Dios acá no se desecha mucha comida. Están muy contentos. Yo estoy muy contenta en esta institución y agradezco a todos, principalmente al alcalde de este municipio. Para nosotros es muy importante velar porque nuestros niños y niñas adolescentes estén incluidos en este programa ya que sabemos las necesidades de muchos de ellos que no tienen el recurso económico para tener una alimentación durante el día. Hablar de restaurantes escolares es hablar de calidad académica, es hablar de permanencia y de retención. En este momento la Secretaría de Educación y Cultura, la Administración Municipal está haciendo una inversión de 1.198 millones de pesos en este proyecto que como decía contribuye a la mejor calidad educativa de nuestro municipio en la que se están viendo beneficiados más de 3.500 estudiantes del área urbana y del área rural. Los restaurantes escolares es una de las estrategias importantes para evitar esa deserción escolar. Es esa estrategia fundamental que nos permite de manera integral aportar a ese gran desarrollo pedagógico en nuestras instituciones educativas. Y los restaurantes escolares asociados a esto también hay que mencionar todo ese gran trabajo en materia de subsidio de transporte escolar, en materia de subsidio de transporte universitario y también hoy todo ese gran proyecto como lo hemos mencionado de Guarne Palaú, como es nuestro sistema de becas. Entonces una estrategia integral para seguir contribuyendo a los procesos de formación académicos de unos buenos ciudadanos, de unos buenos estudiantes de nuestro municipio, hombres y mujeres formados de la mejor manera, con todo el tema de principios, de valores, formados de manera integral para que ellos continúen siendo protagonistas en el desarrollo de nuestro territorio. Así que el restaurante escolar es una ayuda muy grande para nosotros porque podemos comer acá y a la vez nos compartimos con nuestros compañeros y podemos interactuar mucho con ellos, así que le agradecemos bastante porque a nosotros nos ha ayudado bastante y nos ha funcionado muy bien lo del restaurante escolar. Hoy como es habitual en nuestro programa queremos compartir con ustedes la historia de un personaje inspirador. El día de hoy el turno es para el señor Guillermo Abad Ceballos. Dani cuéntanos quién es el señor. Majo, don Guillermo es uno de esos líderes natos, de esas personas que todos los días uno los ve súper empoderados de sus comunidades y de cada uno de los procesos que lidera. En este caso pues él tiene sus grupos de trabajo en la UPR y Chaparral y allí pues hay uno muy especial. Estamos hablando de los adultos mayores. Él con cada uno de sus viejitos como él les dice pues tiene algo muy importante, ¿cierto? En realidad forman una familia y entre todos y su grupo de trabajo pues obviamente generan un proceso muy, muy, pero muy bonito dentro de cada una de sus comunidades. Qué bueno compartir con ustedes la historia de este personaje por transformar y generar cambio social. Los invitamos a ver la nota de Guillermo Abad Ceballos. A pesar de que no soy de acá del municipio de Guarne, soy hijo nativo de San Vicente, pero en el año 87 me casé con una promotora de salud que laboró 32 años en el hospital La Candelaria. Desde ahí me vino esa guía o me vino ese amor por la comunidad cuando empecé a trabajar con ella. Todos los programas de promoción y prevención, apoyarla a ella en higiene oral, apoyarla a ella en inyectología, en tratamientos extramurales que eran encomendados por el hospital y que yo debía de colaborarle porque era demasiada la gente que tenía que atender. Bueno, desde el año 94 ya me vinculé a la Junta de Acción Comunal donde he desempeñado siempre un cargo como ha sido el director de salud de la comunidad. Ya en el año 2002 en la institución educativa rural Chaparral se nombra una asociación de padres de familia donde me postularon como presidente, el cual gané por una minidad. Ahí viene ya otra propuesta que fue la cubierta de la placa polideportiva del colegio que estuve pendiente de eso desde el año 2004 al 2007 en donde ya en el 2013 no la construyó la administración pasada. Para mí eso es un logro muy grande. A nivel gerontológico me empodero de una organización que se llama Renacer en la comunidad y inicio con 39 adultos mayores trabajando, gestionando recursos, mejorándoles la calidad de vida a nivel social. Y ya la casa gerontológica me protege y me ayuda con la Secretaría de Salud y Protección Social de donde llegan los recursos para ellos. Y ahí sigo pendiente, estamos en mejoras de vivienda, estamos en estujitas eficientes para la comunidad. En este momento tengo a mi cargo 101 abuelos con los cuales trabajo y ayudo mucho sobre los subsidios adulto mayor, sobre mejoras de vivienda, apoyo a enfermos. Yo pienso que las cosas no las hace una persona, las cosas las hace una comunidad entera, pero siempre con una cabeza visible. Las cabezas visibles son muchas aquí en la comunidad y de verdad que vale la pena trabajar por una comunidad que lo necesita. Lo hago porque me nace y lo hago porque me satisface y me llena de amor servirle a la gente. Maho, hemos hablado hoy de varios temas y es el momento de hablar de un evento que tuvimos esta semana a inicios en el Teatro de la Sociedad de Mejoras Públicas. Estamos hablando del Día Nacional de Conmemoración a las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. En este evento tuvimos muchísimas cosas que obviamente son muy importantes para la reparación de ellas. Es importante también señalar que entre los objetivos de esta conmemoración del 9 de abril está el hacer memoria colectiva, reflexionar y socializar de qué manera se puede hacer frente a las repercusiones de la guerra y que estas personas puedan continuar con sus proyectos de vida con total naturalidad y normalidad. Entre las actividades que se hizo en el Teatro Municipal se encuentra un acto de luz simbólico, muestras musicales y entre otras. Cuéntanos Daniel. Claro que sí, allí estuvimos con las víctimas, estuvo nuestro alcalde Znaider Quiseno Marín, los diferentes secretarios de despacho, la fuerza pública y entre todos lograron hacer un acto importante de escucha hacia las víctimas, las víctimas de nuestro municipio. Así que fue un evento que por supuesto generó una marcación importante para cada uno de ellos. Por eso los invitamos a ver la siguiente nota donde les contamos cómo fue el desarrollo del evento. El 9 de abril es una fecha institucionalizada desde la ley 1448, en la cual se hace trabajo en memoria histórica por las víctimas del conflicto armado en Colombia, en nuestro país. También se han hecho muchas acciones de memoria y en nuestro municipio hemos hecho videos, audios, otras conmemoraciones frente a estos temas, sobre desaparición forzada, varios eventos para darle a conocer a toda la comunidad el flagelo de la guerra y el dolor que sintieron las víctimas. Los testimonios de las víctimas lo dicen todo, cómo han logrado salir de ese estado de frustración, de ese rincón donde las dejó la guerra, a reclamar sus derechos de nuevo. No es que no hubiesen tenido derechos antes, es que la guerra se los hizo perder, las arrinconó. Yo quiero como animar a todas estas personas víctimas a que salgamos de allá donde nos dejó la vida, porque es que nosotros no pedimos ser víctimas del conflicto, pero nos tocó. Entonces queremos que las víctimas se levanten del suelo, que surjamos, como hemos surgido muchos. Yo invito a todas las personas desplazadas, víctimas, que se integren a esta asociación, tanto de víctimas como de desplazamiento, para que surjamos adelante, surjamos como el ave feliz. No podemos dejar que grupos al margen de la ley acaben con nosotros, no. Con la ayuda de Dios tenemos que seguir adelante. Hicimos un evento cultural con todas las víctimas del municipio de Guarne y todas las autoridades de la administración, celebrando actos para que no se vuelvan a repetir estos hechos que fueron muy trágicos dentro de nuestro municipio y en todo el territorio nacional. Es un acontecimiento nacional y de mucha trascendencia, porque le permite a todas las víctimas tener un espacio y poder exteriorizar de alguna manera el dolor que han sentido a lo largo de toda esta problemática de orden público en Colombia, especialmente de la guerra que hemos sufrido todos los colombianos. El perdón está, por eso mantenemos nuestro corazón con alientos, con ánimos y muy enérgicamente nuestro trabajo, precisamente porque supimos perdonar, pero olvidar jamás, porque para que haya verdadero perdón no puede haber olvido. Invitar a las víctimas a que se sigan sobreponiendo a cada una de esas situaciones que generaron estos hechos de violencia, como lo digo, en nuestro país y en nuestro municipio. Hoy queremos compartir con todos ustedes acerca del proyecto de la Ruta Cultural y Artesanal de nuestro municipio. Se trata de un recorrido especializado para todos los amantes del arte, la gastronomía, la cultura y la historia en general de nuestro municipio. Majo, y hablando de turismo, nuestro municipio de Guarne y otros seis del oriente indioqueño fueron galardonados en los premios Lo Mejor del Oriente. Allí realizaron un homenaje en exaltación también a esos procesos importantes que cada uno de los municipios realiza en materia turística. En nuestro caso, la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente viene también desarrollando un proceso importante en términos de conocimiento y divulgación de los procesos turísticos que tenemos en Guarne. Además, Daniel, para fortalecer esta ruta se creó el Plan de Turismo Municipal con el objetivo de darle a nuestros empresarios las herramientas necesarias en todo lo que tiene que ver con turismo. Los invitamos entonces a ver la siguiente nota. El municipio de Guarne está incluido dentro de la Ruta Cultural y Artesanal del Oriente Antioqueño. La idea de participar en esta ruta es promocionar los atractivos turísticos más representativos de nuestro municipio y a la de los productos. Hoy me encuentro acá visitando el Palacio Nacional del Fique porque me pareció muy interesante cuando llegué a Guarne y me contaron que había un lugar en donde podía encontrar este producto y saber más acerca de sus usos y de toda la trascendencia que ha tenido históricamente en el municipio. Es muy importante que visiten este lugar porque acá puedes vivir una experiencia a través del pique. Además, es uno de los pocos municipios que ofrece esta experiencia. Es un lugar que lleva muchísimos años prestando un servicio turístico de una manera, creemos, muy completa porque aquí nosotros manejamos diferentes cosas donde la gente puede traer sus eventos culturales, religiosos, deportivos. Además, pues tienen la oportunidad de conocer el Museo Palacio Nacional del Fique. Este museo es donde está guardada la historia y todo el patrimonio de nuestro municipio. Básicamente quiero apostarles al sostenimiento de un proyecto productivo como una finca silletera que creo que en últimas es lo que el visitante quiere ver, el trabajo cotidiano del campo, cómo es que se hacen las silletas, cómo es que se cultivan las flores. Entonces queremos invitar a todos los turistas propios y extranjeros que nos visitan también para que conozcan otros espacios muy bellos de nuestro territorio, que están a entera disposición para que conozcan de primera mano lo que es el trabajo con las flores, la elaboración de las silletas en todas sus expresiones, en todas sus categorías. Bueno, hoy quiero aquí desde el Fuerte Ecológico invitar a todo el turista, a todas las personas del oriente antioqueño de nuestro municipio, que nos visiten a vivir una aventura verde aquí en el Fuerte Ecológico Palacio Nacional del Fique que queda ubicado en la vereda Piedras Blancas del municipio de Guad. Aquí la gente que venga pues no encuentran algo espectacular, encuentran como la amabilidad, el corazón noble para recibirlos, para que conozcan pues los cultivos de flores, las aromáticas que sembramos y también para que brindan el esparcimiento, un tintico y de pronto un aguadientico que hace mucha falta aquí en este río. Celebración del Día de la Niñez, un espacio lúdico y recreativo para el disfrute de nuestros niños y niñas. Fecha, sábado 28 de abril. Lugar, Placa del Río del Inder. Hora, de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Jornadas Continuas de Empleo. Lugar, Secretaría de Desarrollo Comunitario. Fecha, todos los jueves de 2 a 5 de la tarde. Celebración de los 20 años de Acuaterra, Empresa de Servicios Públicos de Guarne. Lugar, Plazoleta del Parque Educativo, Élida del Conocimiento. Hora, 5 de la tarde. Exposición de Arte Infantil. Lugar, Casa de la Cultura José Luis Zapata Sánchez. Fecha, del 16 hasta el 30 de abril. Declaración de Industria y Comercio hasta el 30 de abril. Trámite virtual en www.guarne-medioantioquia.gov.co y de manera presencial en las taquillas de la Alcaldía. El INDER invita a participar de las jornadas continuas de aeróbicos. Horarios de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana y lunes a jueves a las 7 y media de la noche. Lugar, Placa de la Unidad Deportiva. Muy bien, Majo, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, les contamos muy buenas cosas. Les contamos sobre el programa de alimentación escolar, sobre los chiquetes estudiantiles y, por supuesto, nuestro personaje inspirador. Estas personas que todos los días, a través de su dispendiosa labor, nos vienen mostrando y dejan muy en alto el nombre de nuestro municipio en cualquiera de sus labores. Es importante resaltar, Dani, que uno de los temas predominantes a lo largo del programa fue la educación. Y es que nuestra Alcaldía Municipal está convencida de que hablar de educación es hablar de desarrollo. Queríamos, entonces, compartir con ustedes todos esos programas que adelanta la Secretaría de Educación y Cultura para tener un impacto positivo en nuestra región. Claro que sí, y en general les hemos mostrado muchísimas cosas buenas. La Administración Municipal y, por supuesto, nuestro alcalde, Esneider, Quiseno Marín, vienen impulsando diferentes programas para que toda la población guarneña, pues, esté muy bien, muy bien, con mucho bienestar. Dani, recordémosle a nuestros televidentes cómo nos pueden encontrar en redes sociales. Claro que sí, recuerden que nos pueden buscar en Facebook como Alcaldía del Municipio de Guarne, nos pueden buscar también a través de Twitter e Instagram como arrobaalcaldiaguarne y también en YouTube como Comunicaciones Guarne Antioquia. Además, tenemos unos espacios en radio y en televisión y qué rico que nos acompañarán. Claro que sí, martes y jueves, muy puntuales, allí a las 7 y 30 de la mañana, a través de los 88.1, también les estamos contando esas buenas noticias y esa buena gestión que la Administración Municipal desarrolla. Los invitamos entonces para que se conecten con nosotros próximamente, dentro de 15 días, en una nueva emisión de Tú Nos Inspiras. Claro que sí, hoy nos despedimos, Majo, desde el Centro Educativo Rural de La Clara, un espacio hermoso que sin duda desempeñan y desarrollan también muchos procesos en pro de la educación de nuestros pequeños. Los esperamos entonces en una próxima emisión. Que estén muy bien. Chao, chao. Alcaldía de Guarne. Tú Nos Inspiras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!